Vamos a ver, nos levantamos todos, todo el mundo arriba, todo el mundo arriba, vamos a bendecir al Santo nombre del Señor, por supuesto Revelación de Cristo, con todos ustedes en esta noche para seguir bendiciendo a Jesús sacramentado Bien entonces, en materia musical Hoy vamos usando las palmas Me quedé sin ojos No quería cantar Mi alma vacía No quería seriedad Y vencer para mí Me poné en sus manos Manos de Madrid Me dejare su amor Y tu María Hazme música de Dios y tu María Aleluya Amén Y tu María Hazme música de Dios y tu María Olvidando las vueltas de mi alma Aleluya 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 Amén 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 A Dios de Madre me dejaré en su amor Y tu María, hazme música mi Dios Y tu María, abrítate las vueltas de mi alma Aleluya, amén Tu María, hazme música mi Dios Y tu María, abrítate las vueltas de mi alma Aleluya, amén Gózate mi hermano, mi hermana Y el Señor vive, reina por los siglos de los siglos Y ese grito es el júbilo Y los victoriosos, a ver todo el mundo Con la mano arriba, la mano arriba Ey, 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 ey Y el Señor vive, ey, 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 ey Muy bien, en esta noche muy especial Estamos cantando con todo nuestro corazón A ver, ¿dónde están los alegres? Ese grito de júbilo Ese grito de victoria Fuerte los aplausos al ministerio cumpleañero Revelación de Cristo Fuerte, fuerte los aplausos en esta Oportunidad de la noche muy especial Ya que la Reina de Los Ángeles Estamos muy contentos de poder compartir alabanzas a Cristo Jesús Ya que tenemos unas notas por acá en esta noche Hola hermanos del grupo Nos complace con los cantos Tu Cruz Mix Merengue Atentamente el grupo juvenil Jesús es la luz del mundo de Zababaj A ver ese grito de júbilo Un poquito más fuerte Ese grito de júbilo Bendiciones a los hermanos que vienen de Zababaj Y bendiciones también Por ahí tenemos una notita que nos dice Buenas noches hermanos De la Reina de Los Ángeles Me complace con los cantos Con el tema Espíritu de Dios Y donde está el Espíritu de Dios Atentamente el grupo juvenil Buen Samaritano ¿Dónde están los hermanos? Ese grito de júbilo Bendiciones también Ya que a todos los hermanos También los jóvenes de Pacampo Santo A ver ese grito de júbilo Un poquito más fuerte Ese grito de júbilo Brindemos los fuertes aplausos A Cristo Jesús Y vamos cantando al Señor Siempre con la Reina Vamos a ver Con la mano arriba a todos Con la mano arriba Con la mano arriba Eso Reina de Los Ángeles Reina de Los Ángeles Con la mano arriba a todos Tu besé y me diste Este bebé Me refiria y me abrigaste Estuve en pleno Y me fuiste a ver Mi Padre y mi Padre y mi amor Cuando tú pensabas sin los ojos Cómo nos ama Dios Cómo nos ama Dios Amar a los todos Amar al próximo Cómo nos ama Dios Cómo nos ama Dios Amar a los todos Amar a los todos Amar a la vida con otros Cómo en la isla Dios Cómo nos ama Dios Lo que quieras Pero amas Amar a los todos Y amas Amar a los todos Aunque no piense en todo mundo Aunque no vea ni lo mismo que tú Amas a que tú y da No hay justicia No hay amor Somos, somos uno en el Señor Como nos ama Dios, amarlos todos Amar al prójimo, como nos ama Dios Como nos ama Dios, amarnos todos Dame la vida a todos, como en la cruz a Dios Gracias Señor, recibe tu orgullo y adoración Vamos a ver en esa noche con la mano arriba todos Alaba al Señor con toda fuerza Y para ser tu amante y el mundo somos La reina de los ángeles Música Como nos ama Dios, amarlos todos Amar al prójimo, como nos ama Dios Como nos ama Dios, entregan a todos Amar al prójimo, como en la cruz a Dios Rino de los ángeles, un disonción 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 a Dios Estamos contentos, que dicen gloria a Dios en esta noche Que venga ese grito de júbilo Eso, estamos muy contentos, muy gozoso Porque estamos en la casa de papá Dios Tenemos una notita que nos dice así Buena noche, hermanos de revelación de Cristo Nos complace con dos cantos Todos saludemos a Él y Salmo 150 Atentamente, Grupo Juvenil Buen Samaritana A ver ese grito de júbilo Eso, claro que sí, vamos a seguir cantando Alabando a nuestro Rey siempre Con revelación de Cristo La fuerza cristiana, viene Vamos usando las palmas Te doy gracias Señor Por tenerme aquí Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte yo no puedo Mi vida Señor Solo te adoro Jesús Con mi corazón Te doy gracias Señor Por tenerme aquí Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Mi vida Señor Mi vida Señor Solo te adoro Jesús Con mi corazón Cosado es el saborcito de Revelación de Cristo La fuerza cristiana Te doy gracias Señor Vamos cantando Vamos cantando dice Te doy gracias Señor Por tenerme aquí Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte yo no puedo Mi vida Señor Solo te adoro Jesús Mi vida Señor Solo te adoro Jesús Mi vida Señor Mi vida Señor Solo te adoro Jesús Solo te adoro Jesús Con mi corazón Con el sabor de siempre No te equivoques No te equivoques No, 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 no Revelación de Cristo mi hermano ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Gredo gracias Señor! ¡Con todo el corazón, so, so! ¡Oye como suena mi piano! ¡Alabado al Señor! ¡Los aplausos al Señor! ¡Por supuesto sigue la fiesta con la Reina de Los Ángeles! ¡Gloria Jesús! ¡Amén! ¡Un grito de júbilo! ¡Un poquito más fuerte! ¡Un grito de júbilo! ¡Los bendiga a los jóvenes senderos de Cristo de Paco Raldos! ¡Un grito de júbilo! ¡Muy bien bendiciones en esta hora de la noche de verdad! A nuestros hermanos y amigos del Ministerio ¡Revelación de Cristo! ¡La Fuerza Cristiana! ¡Biliciones hermanos! ¡A seguir adelante la obra del Señor! ¡Así que vamos a cantar el Santo Nombre de Dios en esta oportunidad de la noche! ¡Todos un fuerte aplauso al Rey de Reyes! ¡Y Señor de Señor! ¡Uy! ¡Eres en Agualá! ¡Llegamos de nuevo! ¡Alegrando corazones! ¡Reina de Los Ángeles! ¡Lo cantas! ¡Ale la mano al Señor! ¡Vamos, vamos a alabar! ¡Ale la mano al Señor! ¡Vamos, vamos a alabar! ¡Ale la mano al Señor! ¡Vamos, vamos a alabar! ¡Ale la mano al Señor! ¡Vamos, vamos a alabar! ¡Vamos, vamos a alabar! ¡Ale la mano al Señor! ¡Vamos, vamos a alabar! 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 Y empezamos a alabar Yo quisiera ver todos con la mano arriba 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 Vaya, vaya Cuatro años de vida Revelación de Cristo ¡Ejepa! Grande es el amor de Dios, oye El amor de Dios El maravilloso Y el amor de Dios Es maravilloso El amor de Dios Es maravilloso Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios, oye Ando buscando un avivamiento Ando buscando el amor de Dios Ando buscando un avivamiento Ando buscando el amor de Dios Ando buscando un avivamiento Ando buscando el amor de Dios Ando buscando un avivamiento Ando buscando el amor de Dios El poder del padre, el poder del jugo, el poder del santo, el espíritu de Dios. El poder del padre, el poder del hijo, el poder del santo, el espíritu de Dios. Silencia, llegamos de nuevo al engrado corazones. Reina de los ángeles, siempre pa'lante, y vamos pa'lante. Ya se diga las hermanas solitas en esa noche. Duos, marcha, eso. Y el predicador va nuevamente a tres. ¡Gózalo! ¡Amén! Eso, fuerte el aplauso al rey en esa hora de la noche y continuamos con más alabanza. ¡Gózalo! 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 ¡Suscríbete! ¡Gózalo! ¡Gózalo! Cuando pienso en mi rostro, ¿dónde estás? Me siento en mi pared, sonrío pronto Y al guardar mi rostro hacia mí, en mi boca Te miro, no veo a nadie, pregunto qué serás Cuando pienso en mis oraciones, ya no ponés Cuando pido, oh Dios, me desampares Y después se me rompió sobre mi hombro Y al guardar mi rostro hacia mí, en mi boca Te miro, no veo a nadie, pregunto qué serás Yo siento que, a mí me toca Yo siento que, a mí me toca Y siento que, que son las manos del Señor Y siento que, que son las manos del Señor Y esto viene con swing Pa' que las voces me mando Lo cantamos con todo el corazón y que esta noche Venga ese grito de Google Cuando me siento desamparado y oprimido Cuando menos pienso en mi lado, tú estás Debo, que son las voces me mando Debo, que son las voces me mando Sobre mi hombro Y al perdir otro hacia mí, me toca Que miro, no veo a nadie Y pregunto qué será Cuando pienso en mis oraciones Cuando pienso en mis oraciones, ya no oyes Cuando digo, oh Dios, no me desampares Y debo, que son las voces me mando Y debo, que son las voces me mando Y debo, que son las voces me mando Sobre mi hombro Y siento que, que son las manos del Señor Y siento que, que son las manos del Señor Y debo, que son las voces me mando Y vienen los saxofones De la orquesta Revelación de Cristo Vamos, 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 vamos No tengo gozo, oh Dios Señor Porque te tengo aquí en mi corazón Yo sé por qué, aunque me toca Que me abraza y me posuela Yo tengo gozo, oh Dios Señor Porque te tengo aquí en mi corazón Yo sé por qué, aunque me toca Que me abraza y me posuela Yo tengo gozo, oh Dios Señor Yo tengo gozo, oh Dios Señor Que si te me muero Gózate, gózate Y que me quema En el fondo de regreso Regulación de Cristo La oferta de Tiara Música Porque con Jesús y María, todo, todo es alegría. Amén. Seguro a fiesta con nuestros hermanos de la Reina de los Ángeles. Un fuerte aplauso en esta noche, mis hermanos y hermanas. Amén. Vamos a ver los hermanos católicos alegres en esta noche. Una vez que levanten las dos manos hacia arriba, todos con las dos manos hacia arriba. Ahora pregúnteme esta noche, ¿quién vive? Pero más fuerte, ¿quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo, y a ese grito de júbilo y de victoria. Gloria. Que venga un fuerte aplauso a nuestro buen Jesús, el buen pastor en esta noche. Así que, cantamos con mucho gusto, con mucho amor el nombre. Amén. A todos con las manos. Vaya, disfruten esa noche. El Espíritu de Dios es aquí, se siente, se siente. La presencia del Señor, la presencia del Señor, se siente, se siente. Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, con Cristo, con Cristo. Una vueltecita, una vueltecita con Cristo, con Cristo. Con la mano arriba a todos, con la mano arriba. Hey, 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 hey. El Espíritu de Dios está allí, se siente, se siente El Espíritu de Dios está allí, se siente, se siente Aquí sí hay poder, aquí sí hay poder Se siente, se siente La presencia del Señor, la presencia del Señor Se siente, se siente Para ti mi hermano, se siente el poder de Cristo, de Cristo Arriba en las manos, se siente el poder de Cristo, de Cristo Bendiciones a todos los hermanos allá en los Estados Unidos Descendientes a los hermanos de esta herida comunidad de Ipacabaco, su risa Bendiciones a todos los hermanos que se encuentran allá Y todos los que estamos en esta noche a ver un grito de júbilo Un poquito más fuerte, un grito de júbilo Un grito de victoria Eh, 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 eh Vaya por supuesto, esto ya se la sabe, vamos a cantar Dice Arriba a la mano, arriba a la mano Con Cristo, con Cristo Una vueltecita, una vueltecita Con Cristo, con Cristo Un grito de júbilo Eso Con Cristo, con Cristo Un paso para ti y otro para atrás Con Cristo, con Cristo Abraza a tu hermano Abraza a tu hermano Con Cristo, con Cristo Vaya por supuesto Alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores Con los hermanos Revelación de Cristo La fuerza cristiana Por supuesto Cuatro años de vida Con Cristo que es Y viene mi mambo Mambo, mambo Los dueños del rambo Un par de aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores Bendiciones a nuestro hermano Diego Desde Pacampo Santo También bendiciones hermano Hermano Manuel En esta hora de la noche En el espacio con nuestros hermanos Revelación Amén Mi hermano Mariano A ver ¿Verdad o para afuera? Vamos a ver Vamos a ver Una vez más Las mujeres dicen con fuerte Amén Ahí están los hermanos Dicen con fuerte Gloria a Dios Un fuerte Amén Va Vuelta los aplausos al Señor En esta noche Para que Vamos a seguir Cosechando más bendiciones Con Cristo Jesús Bueno por supuesto Esta alabanza Es para la honra Y la gloria Del Todopoderoso A la Santísima A la Santísima Trinidad El agua del Señor Sanó mi corazón En agua del Señor Jesús, es que beba, es agua, jamás se quita hacer Es que beba, es agua, jamás se quita hacer El agua del Señor, sanó mi enfermedad, el agua del Señor Jesús El agua del Señor, sanó mi corazón, el agua del Señor Jesús El que beba, es agua, jamás se quita hacer El que beba, es agua, jamás se quita hacer Coma sui, coma sui de mano, pero con revelación de Cristo La consumición Vamos a ver con las palmas, arriba las palmas Pa, 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 gózate, gózate El agua del Señor, sanó mi enfermedad, el agua del Señor El agua del Señor, sanó mi corazón, el agua del Señor Jesús El agua del Señor, sanó mi corazón, el agua del Señor Jesús El que beba, es agua. El agua del Señor, sanó mi corazón, el agua del Señor Jesús El agua del Señor, sanó mi corazón, el agua del Señor Jesús El que beba, es agua, jamás se quita hacer Sigue gozando, gozando Como al swing, como al swing 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 Como al swing, como al swing, como al swing Como al swing, como al swing Como al swing, como al swing, como al swing Como al swing, como al swing, como al swing Como al swing, como al swing, como al swing Como al swing, como al swing Vos sos nuestro Dios poderoso, y como soy hijo de un rey, vivo gozoso, gozo, 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 santo, gozo, y cocino un mambo sabroso, a todo volumen, revelación de Cristo, la fuerza cristiana. Música Música tropical, de la fuerza cristiana, revelación de Cristo. Música 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 Vamos a ver, yo quisiera escuchar un poquito más fuerte esa voz Todos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores A ver cómo dice Solamente alabar, solamente alabar ¿Cómo dice? Con el corazón Solamente alabar, solamente alabar Con el corazón Solamente alabar Solamente alabar Solamente alabar Con la reina de los ángeles Corre que llegó para llenarse Preparados todos, a ver con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No suena, no suena! ¡Es el grito de Rúmelo! ¡No suena, no suena! ¡No suena, no suena! ¡No suena, no suena! Forte el aplauso al Rey de Reyes, eso Bendiciones para todos los que estamos en esta noche Continuamos siempre cantando En Santo Nombre de Dios En esta oportunidad de la noche estamos cantando alabando el santo nombre del Señor Esta es una noche de alegría y de gozo porque estamos en la casa de papá Dios Cantando alabando su santo nombre Como dice la palabra de Dios, el que canta bien ora dos veces Por eso hay que cantar con gozo, con amor en esta hora de la noche mis hermanos Bendiciones también a nuestros hermanos los que nos están viendo a través de Producciones Rosario A nuestros hermanos radicados allá en la Unión Americana Mucha bendición, bendiciones en el nombre del Señor A ver que vengan si el grito de júbilo Gritos de victoria Eso Revelación de Cristo Sigue como más, viene igual el Señor y dice así Revelación de Cristo Te pedimos al Señor para que nos llene de gozo, de amor Enséñame a decirte te quiero Ay Señor Ay Señor Ay Señor Ay Señor Yo sé que se la saben mis hermanos, lo cantamos Vamos Enséñame a decirte quiero Te quiero Enséñame a decirte lo Enseñame a decirte que no, padre Enseñame a decirte que no Enseñame a decirte que no Pequeño, pequeño, pequeño Enseñame a decirte que no Enseñame a decirte que no, padre Enseñame a decirte que no Oh, 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 oh Oh, oh, oh Goose, goose Oh, 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 oh ¡Viene el duro dice! Enseñame a decirte quiero Te quiero Enseñame a decirte lo Te quiero Enseñame a decirte quiero Padre Enseñame a decirte lo Enseñame a decirte lo Enseñame a decirte lo Enseñame a decirte quiero Padre Enseñame a decirte lo Y así le cantamos al Señor Por revelación de Cristo Mi hermano Diego cantando dice Enseñame a decirte lo Te quiero Enseñame a decirte lo Te quiero Enseñame a decirte quiero Padre Enseñame a decirte lo Enseñame a decirte lo Te quiero, enséñame a decírtelo Te quiero, enséñame a decírtelo Te quiero, padre Enséñame a decírtelo Enseñame a decírtelo Enséñame a decírtelo Te quiero, buenas noches El corazón de Cristo Vaya, 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 que sabor Así nos gozamos Un saludo especial a cada uno Agradecemos este espacio Amén Amén Muchos problemas Han llegado a mi vida Pero sé que solo tú puedes Librarme del mal No hay mucha sufrimiento Lo que yo quiero Es alabarte Alabarte todo el día Con un corazón Alabarte Alabarte siempre a ti Aleluya 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 Lo que quiero es alabarte Así, glorificarte Aleluya 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 Hay momentos difíciles, pero tú estás con nosotros, Jesús Te necesitamos, te necesitamos Muchos problemas han llegado a mi vida Pero sé que solo tú puedes librarme del mal No importa el sufrimiento, lo que yo quiero es alabar a ti Alabarte todo el día, con una y corazón solo Alabarte siempre a ti Aleluya Aleluya Lo que quiero es alabarte, así glorificarte Permíteme el Señor Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte, así glorificarte Permíteme el Señor Con sentimiento ¡Vaya como no! Que el Señor les bendiga mis hermanos, revelación de Cristo ¡Vaya como no! Sigamos adelante en la obra del Señor ¡Aleluya! Aleluya 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 Lo que quiero es alabarte, así glorificarte, permíteme enseñar ¡Una vez más, una vez más! ¡Aleluya! 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 ¡Espan! Gózalo mi hermano, gózalo, a reina de los ángeles Siempre volante, ¡y vamos también! ¡Espan! Dios me lo bendiga en esa noche Y si Dios nos presa la vida En una próxima oportunidad Besos Y nos vemos Bendiciones Feliz noche para todos Especialmente los hermanos que se encuentran aquí en Estados Unidos Revelación de Cristo, bendiciones Con permiso Bendiciones Bendiciones Bendiciones